buenos días en serio que le vaya bien pues como le damos de ahorita lo voy a enviar un saludo antes que empecemos este vídeo verdad un saludo muy especial para lucy santo de mis vídeos aquí desde zacatecoluca le agradezco mucho por ese apoyo gracias aquí estamos disfrutando en este hermoso miércoles gracias a dios verdad deseándole lo mejor a ustedes siempre espero que este mensaje este vídeo le encuentre con bien tenemos que tener ese espíritu tenemos que transmitir esa energía esa energía hermosa de que una la transmite y es la misma que se le devuelve a uno verdad un amigo de hecho el mismo amigo de que me envió un dinero la vez pasada rené allá en texas me envió 150 dólares verdad y me digo de que si yo quería que agarrara algo pero de nuevo mi amigo le agradezco mucho es una bendición que con todo corazón y sé que usted está compartiendo con la gente y dispuesto a compartirla conmigo también pero yo prefiero mejor compartirla todita con nuestra gente nuestra gente luchadora nuestra gente llena de coraje con tantas de querer vivir la vida pues no sé cómo se llama esta calle verdad pero es la una de las calles principal de aquí de zacate uno subiendo de allá de la carretera que viene de la litoral que viene aquí recto esta es la primera calle principal aquí de zacate entonces yo lo que quería hacer con este dinero hoy es sorprender a mucha gente que tal vez se encuentre en su lugar de empleo lugares que yo a veces por cuento por diferentes equis razones y simplemente sorprenderles ahí con algo tan sencillo como cinco dolaritos que hay gente que eso va a caerles como pan del cielo pues con esa dinámica quería hacer quería hacer hoy o si me encuentro varios vendedores ambulantes después de tratar de hacerlo lo entiende lo demás disimuladamente porque usted sabe ese cuando la gente se escucha que están entregando dinero se vuelven algo loco y entonces mejor hacerlo un poco de disimuladamente para empezar aquí bueno aquí veo una proposería entonces de repente aliviando estas dos señoras que están ahí ganándose la vida después tal vez hacemos que la de su dinero y caminamos hacia abajo aquí estamos siempre con todos los poderes miente simplemente felices hoy antes que nada aprovechando verdad muchas gracias remy o la gorra siempre presentando dc maryland dmv the whole all day so aquí estamos con el dc capitol washington bullets o más bien dice capitol que sí decir dc washington bullets aquí estamos con la gorrita muchas gracias hermanos se te agradece y pronto estarás aquí de nuevo en el país y para que vean gente no vayan a creer que no ando mi mascarilla no vayan a creer que no estamos cumpliendo con las medidas definitivamente primordial compartir o cumplir con las medidas porque esto aún sigue afectando a mucha gente hola buenos días como está buenos días como les va como les vale dijo todo bien yo quería sorprender la usted con algo usted yo les quería invitar a un almuerzo no yo de yo sé pero ahí se lo puede dejar a ustedes para que después les parece ustedes están aquí trabajando fuerte y entonces yo les quiero ahí me tiene echar una ayudita a ustedes si me lo permiten en serio una bendición que quiero compartir con ustedes porque la veo que están aquí trabajando y ganándose el pan de cada día y entonces eso a mí es algo muy bueno pues que cree me lo va a aceptar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no sabe? ¿usted me lo va a aceptar? yo le quiero dar regalar 5 dólares ¿en serio? ¿y usted también? no me lo quiere agarrar no pero yo simplemente ahí para que le sigamos echando ganas pues yo no digo que usted necesita pero yo simplemente ahí para ¿claro? claro claro que sí ellos ya pagaron las pupusas a ellos no las han pagado ¿no las han pagado? entonces yo les voy a invitar las pupusas a ellos y todas las personas si no las han pagado ¿en serio? si ellos me permiten pues ¿está bien? está bien no hay problema vaya pues vaya pues gracias entonces ¿cuánto pupusas es lo de ellos? vaya yo sé que la gente tiene temor pero mire ¿sabe lo que vamos a hacer? yo solo ya lo voy a dejar estos 10 dólares y ahí si les queda algo devuelto ahí lo agarran ustedes gracias para un fraquecito para más tarde o lo que sea vaya pues bendiciones hermano ya saben la gente un poco desconfiada no me lo agarraron no me lo aceptaron las señoras ¿verdad? pero a veces la gente por el orgullo la gente cree que uno lo hace como con intenciones de humillar o algo así pero yo simplemente lo hice con intenciones de querer compartir algo pero está bien lo bueno es que estaban ahí todos los otros hermanos ahí más que dispuestos ¿me entiendes? a aceptar aquí me da ganas de regalarles a cada una de estas esta gente que están aquí ganándose la vida es una gasolinera que yo frecuento a veces entonces aquí les quiero ahí a invitar aquí los hermanos compartir una bendición con ellos ¿me entiendes? a ver que ahorita vamos a ver mira aquí ando compartiendo una bendición hermano ahí para un almuerzo tal vez más tarde no pero yo lo voy a dar si es para usted para usted yo lo quiero dar aquí quiero compartir con los compañeros y todo hermano quería compartir una bendición ahí con ustedes para más tarde viva ahí para un almuerzo o algo lo que sea gracias vaya ya sabe hermano ya sabe vaya ya sabe vaya ya sabe igualmente ahí para más tarde viva un almuerzo ahí tenés cuidado mira se está liqueando mira vaya ya sabe viejo ahí viejito ya sé que ahorita andas trabajando y ganándote la vida pero que ya está ahí para un almuerzo más tarde ¿te parece? gracias gracias ya sabe viejito hasta luego ahí mira te quería dar ahí para un almuerzo más tarde bendiciones viejo ya sabe ya sabe hola ¿qué tal? ¿qué? ¿ah? ¿por qué? pero le quiero ayudar yo a usted yo le iba a dar 5 dólares para más tarde mire yo no le voy a comprar nada pero para más tarde agárrenlo agárrenlo ahí como un almuerzo o algo ¿en qué punto está haciendo? no está para ahí un canal de youtube pero agárrenlo tranquila no lo va a agarrar no lo va a agarrar no lo va a agarrar ve como es usted mire yo tratando de ayudarle mire ve como es usted no lo va a agarrar vaya vaya pues oiga para más tarde le quiero dar para un almuerzo hermano vaya pues bendiciones ya sabe ¿qué? ¿y usted? ¿usted? ¿usted? ¿quién es? ¿quién? ¿quién? ¿usted? ¿usted trabaja en la gasolinera? ¿y usted qué hace aquí? ¿aseo? ¿aseo? yo voy a entrar aquí no es que ahorita ya hay un solo ¿me entiendes? ¿buena? ¿cómo están? hey mira viejito ¿qué está? te quería regalar hoy un almuerzo para más tarde ¿te parece? sí pues ahí estamos bendiciones hola ¿cómo está? ¿por qué se me va corriendo usted? no se me corra imagínese yo vengo a comprarle no que quería darte aquí para un almuerzo para más tarde ¿en serio? es un billete real vaya pues bendiciones ¿tú solo estás aquí o qué? no ¿está otra compañera contigo? no ahorita no estoy vaya pues hasta luego feliz día la misión del día vaya pues ¿trabajando anda viejito? en el credit campo te voy a dar hasta 5 horas para que le eche al micro aquí al moto ahí después lo puedo usar para comida o algo lo que sea vio vaya pues bendiciones mi amigo para el almuerzo para más tarde para que comas ahí estamos y envíte al amigo al chofer también bendiciones hermano para la foto para la foto para la foto ey mira para más tarde viejito para el almuerzo viejito dale con todo bendiciones hermano ahí estamos vamos ¿cómo estamos? ¿todo bien? bien ¿trabajando un poco? sí trabajando está bueno está bueno se asustaron un poco se patiquearon que la vieron ya vienen a grabar no está bueno pero mira no va a ser de puro gusto esta detenida que te estoy haciendo yo quiero ahí ¿tú estás vendiendo esa manzana? manzana ah vaya vaya y ella es su mujer ella es mi compañera mía o es mi compañera mía y ustedes trabajan acá aquí trabajamos nosotros ok y ella va a tener el baby ah mire gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios entonces mira lo que quería hacer es que mira yo no te voy a comprar pero te quiero eliminar con estos 5 bolas a vos y 5 dólares a usted ahí que le sirva ahí de cualquier cosa muchas gracias no si ahí simplemente para motivarnos viejo para que sigamos echándole ganas a la vida porque vos sabes ese es todo lo que estamos haciendo cabal 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 estamos saliendo adelante eso es un gusto viejo vaya pues feliz día muchas gracias ya sabe hermano bendiciones viejo bendiciones entonces vamos a continuar aquí mi gente eso es lo que me gusta la gente de que que si aprecia yo se que 5 dólares tal vez no no pueda parecer como mucho verdad pero oiga mi amigo que tal como esta la venta pues en la rebusca en la rebusca pero como le va hoy mas o menos haciendo el mate ay pero ahí la lleva ahí la lleva mira ahí la lleva mire pero mire mire antes de que se vaya mire yo sé que ahorita su dinero su tiempo es dinero pero no se preocupe aquí lo voy a eliminar ahí por los segundos que lo detuve ahí un minutito ahí para el almuerzo lo que sea hermano bendiciones ya sabe y simplemente como le digo yo a la gente eh compartiendo transmitiendo un poco de esa energía de esa vibra buena para que sigamos echando le gana mi gente eh hay mucha gente de que están ganando el mínimo o tal vez un poco más del mínimo esas son las cosas que a mí me conmueven verdad porque hay mucha gente que dice de que adecuadamente los salarios que hay aquí en el salvador las cifras eh de muerte deberían ser más altas porque hay gente que verdaderamente ahí la llevan raspando simplemente llevándola un día a la vez y entonces yo sé que no es fácil verdad pero hay que echarle ganas a la vida entonces ese es lo que tanto de yo de un poco el mensaje que trato de llevar con compartir este poco de dinero con la gente como le digo hay gente que tal vez pensaría que 5 dólares no es nada o algo insignificante pero yo no mi plan no es cambiar el mundo mi plan es simplemente eh sembrar esa semilla de esperanza en toda nuestra gente posiblemente una de esas personas pueda cambiar nuestra vida aquí en el salvador o no sé exactamente que es lo que quiero decir pero lo que sí sé es que yo amo la vida y yo quiero que toda nuestra gente amemos la vida como yo la amo y entonces estoy muy agradecido bendecido de de estar donde estoy y tener lo que tengo y eso es lo que es mi gente una mañana cotidiana una una mañana cotidiana lo vemos vamos a ver aquí como está el mate que van a salir ahí en el show o qué póngase la mascarilla póngase la mascarilla póngase la mascarilla no son bromas son bromas ay mira yo no les iba a comprar nada a ustedes pero les quería eliminar algo con ustedes a ustedes si ahí para el almuerzo o algo ahí te parece no yo digo pero vos también para que no para vos si por eso hay unos 5 bolas para vos me entiendes para un almuerzo o lo que sea me entiendes el encargado no es que ahí te va a llegar algo para más tarde viejito ahí para un almuerzo o algo vas a ver y aquí cuántos son 5 pero yo solo veo 4 aquí oh ahí está el otro mire está bien no ahí también a ustedes le quería dar ahí unos 5 bolas cada una ahí para que coman ahí después si o no qué les parece ahí lo vas a repartir está bueno vaya aquí está el otro si gracias si ya saben si ya saben ahí para que comamos para que sigamos trabajando echándole me entiendes echándole leña al juego y así pues no pues si simplemente tal vez a los 5 dólares no sea mucho me entiendes pero puchica para que sabe sabe y que el que el que se encuentra en agua y que alguien venga y tenga un cubo listo me entiendes ya lo motiva uno de recargar las baterías y seguir porque todos estamos en la lucha pues vaya pues ahí estamos ahí estamos ya sabes no sé hasta los muchachos ahí trabajadores salieron ahí becados en pueden ver aquí la gente lavando zacatecas aquí está el cargo así entonces con todo como estamos con todo pues y cuando están lavando carros aquí cuántos son los que están lavando 4 ah vergón están con todo aquí por ahí más o menos más o menos sí y quién es el encargado hola quién es el encargado o él sí ahí cómo estamos viste tenés vuelto aquí sí hombre quería aquí pasarle algo ahí a los muchachos ahí para que les motiven y sigamos echándole gana aquí echándole leña ahí está mi hermano ya sabe ya sabe está bueno pues ahí te agradezco ahí estamos gracias que sea go Ok a little bit a little bit a little bit you live in the states ok now you working here you like it better here right I'm saying I'm living here on the Sabbath it's much better right and you're busy no I live here and deported deported deportation yeah me mandaron a jugar con la selecta pero no la hice no pero aquí estamos bien siempre y cuando tengamos de donde sacar y caminar uno camina derecho y todo va a estar bien y así como si nada ya se me fueron así como si nada ya se me fueron los 150 dólares pero aquí me están lavando la moto aquí vengo a veces a hacer mis detalles bueno a lavar a veces verdad entonces pero quiero alivian a los también a estos muchachos aquí que están aquí siempre trabajando huelando le con todo pues entonces vamos a alivian a los ellos también por todo papi ahí está vaya me llega y si necesita un honda civic 2015 aquí está la venta también este honda civic 7 vaya ahí se puede comunicar con el vendedor venir venir para que te llamen loco a facebook pues pero venir tirar la publicidad ya que no me puedo acercar por la música vio también aquí en la publicidad ya lo realizado con todo aquí está la tóxica como pueden ver la está lavando ahí está vendiendo 2015 honda civic con 90 mil millas cuando dice 7.000 7.000 entonces ahí si alguien le interesa ahí comuníquense conmigo por ya que el hombre no quiera dar el facebook no quiere dar el color o contacto de aquí pero está bueno está bueno ahí no le quieren mandar ahí un saludo a alguien loco a la baby hay verdad de verdad hay traído y culpado te felicito te felicito ahí estaba y le queríamos dar algo ahí para el almuerzo visitó para el almuerzo para más tarde ahí estaba papi ahí estaba papi ahí estaba para más tarde loco ya sabio ahí estamos para lo que no no conocen o necesitan trabajo de aquí de mecánica aquí también estamos mire en el gato aquí donde vengo a hacer mis reparaciones yo y me vengo a hacer mi cambio de aceite y todo así me tiene el mero solomán que hay pues con todo pues dándole con todo papi me llega me llega me llega y quién es la que se iba corriendo ahí como estamos hermano con todos buenos días este es el mero gato si quieren hablar de mecánica hablen con el gato aquí está el gato a no pero pero no lo veo por verbo simplemente está aquí ahí digo la gente por los ojos la gente lo dicen a nosotros así pues chaval y cómo está todo por aquí mano siempre echándole gana vaya está bueno vaya este el mero macizo mire más pero ahorita del macizo no puede hablar ahorita más y son ahí en otros trotes no aquí estamos grabando un videíto y de aprovechar les tiré hoy un poquito de publicidad me tiene para que vengan ver si no está bien está bien ahí le dejamos ahí para que una sodita o más tarde en ahí para el cafecito lo que sea ahí pero para que lo compartan vaya pues vaya pues ahí estamos no yo sé que de piel no pudieron ver ahí podemos bendecir a varias personas personas común y corriente verdad ganándose la vida y mucha gente tal vez se van a quedar y me van a poner que porque si esa gente no tiene necesidad pero la verdad de la verdad todos tenemos necesidades a mí la verdad no me interesa saber las necesidades de ellos y tampoco ellos quieren saber las necesidades mías verdad sé de que ganarse la vida no es fácil yo sé de que tener un salario de 200 300 dólares estar ahí en ese empleo día tras día una vida rutinaria yo sé que no es fácil yo sé que es estresante deprimiente tantas cosas pero independientemente todo día tenemos que levantarnos tenemos que presentarlos a la vida porque no sabemos que lo trae el próximo día digo yo hay que mantener la fe en la vida jamás se puede perder porque la vida da mucha vuelta pero si uno no se presenta jamás se dará cuenta de lo que puede pasar agradecido nuevamente agradeciéndole al amigo a rené a jan houston por haber enviado 250 dólares nos sobrepasamos un poco el límite pero está bien comparto de mi bendición al igual y yo voy a continuar y voy a continuar pero miente espero que hayan disfrutado del vídeo los dejo con estas imágenes del centro de zacatecoluca y ahí deseándole los mejores siempre bendiciones fuerte abrazo